¿Qué es la justicia de la justicia? A pesar de ellos, porque no querían tomar la denuncia, no querían entender que fuera un caso de femicidio. Entonces, para nosotros es fundamental sacar esa conclusión y la traemos al encuentro para que todos la saquemos, que es fundamental estar organizadas, responder organizadamente ante un hecho de femicidio y denunciar la complicidad de una justicia que es patriarcal, que es machista. Se habló con el tema de la discriminación hacia una mujer originaria porque es pobre, porque no sabe hablar, no sabe nada. Y bueno, a eso estaba muy charlado ese tema y bueno, así como yo le estuve diciendo que estaba muy latente, el tema muy fuerte, estaba muy tratando de que siempre, yo digo que esto siempre sea visible a nivel nacional. Como mujeres de iglesias, en mi congregación elaboramos un pequeño documento, muy pequeño, donde le exigíamos a nuestra iglesia, la cabeza de nuestra iglesia, que toquen el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Porque ese tema siempre se visibiliza, no se toca, no existe. Después de algunos años, nuestra iglesia no respondió, se creó una pastoral de género y hace un año nuestra iglesia nos envió un documento, elaboró un documento y lo publicó, donde dice no todas las mujeres luteranas hablamos de lo mismo, muchas mujeres que están en contra y lo mismo en mi misma congregación, no todas están a favor del aborto. Hay algunas que no, lo que sí, lo que nuestra iglesia dice es, nos respetan la decisión de cada mujer. Elegimos este taller de violencia porque hay muchas compañeras docentes que sufren la violencia, no solamente la violencia familiar, sino la violencia de género, sufrimos la violencia desde las escuelas, sufrimos la violencia desde los medios. Uno no puede entender cómo puede ser que hay tantos casos de mujeres asesinadas, golpeadas y las personas, sus agresores, entran por una puerta y salen por la otra. En principio empezamos a tratar el tema de mitos y prejuicios, que ya disparó un montón de problemáticas, había muchas personas de muchos lugares, entonces se pudieron visualizar diferentes problemáticas en Buenos Aires, acá cerca en Jujuy y había bastantes salteñas también, ¿no? Básicamente la problemática de los prejuicios dentro del círculo lésbico y como de la sociedad, el tema de la iglesia, los problemas con las familias para aceptarse, para visualizarse. El taller lo que propone es poder discutir y rediscutir los diferentes roles que tiene la mujer en el aspecto de la sexualidad y la construcción social de estereotipos y como el machismo y la sociedad en la que vivimos muchas veces construye estereotipos que también discriminan y que producen a la mujer a ciertos niveles de marginalidad. Lo que también venían comentando las compañeras es la necesidad de reconstruir estereotipos nuevos y poder salir de esta cuestión de los roles o encasillar a la gente en un solo lugar.